Si hablamos de Heráldico Pérez, pues nadie va a saber de pronto quién es este personaje. Pero si le hablamos de Ako, pues sí, de Pluma Blanca y otras muchas novelas más. Ahorita, él es presentador, tiene un programa exitosísimo donde presenta celebridades y todo a nivel internacional. La cara de Ako, hoy, rumor buscando el modo. No comparte siempre con el perico ahí, ¿no? Comparte, ¿sabes que cuando no lo tengo en la nariz, lo tengo en el hombro? Supo, sépalo. Vale, vamos a andar un desayunito ligero, ¿oyó? Dos vaquitas de mechaco, huevo revuelto por encima. Bueno, y es que aquí no hay desayuno pa' papi. O es que aquí no hay plata, no me jodas. Vamos con 17, 17, igual, muchachos. Mire, vea, allá está lo suyo. Bien bañadita, recién arregladita y muy seguramente recién depiladita. Usted sí está perdido, oiga. Parece que me debiera plata, ¿ah? Con todo lo que yo a usted lo quiero. A mí me han dado ganas de beber con escucharlo. Me dieron dos puñalas el hígado enseguida. Vamos a celebrarlo. Mi amigo Ako, rumor le buscó el modo a tu imagen. Aquí la tienes, que la haré llegar. Espero que la disfrutes. Espero que la comentes. Espero que te guste. De rumor para Tiago, con mucho gusto. Gracias. Gracias.